¿Quieres empezar tu negocio en el 2021? Pues ahí te van los mejores tips para que te vaya muy bien. Y no solo en 2021, en cualquier año que estés viendo este video. Número 1. El negocio tiene que estar basado en algo que te gusta hacer y que sabes hacer. Porque, por ejemplo, si tú no sabes cortar el pelo y estás pensando en una estética, estás en el hoyo. Olvídalo. Número 2. Usar un sistema de punto de venta con el cual puedes saber cuánto cobras, quiénes son tus clientes, quién te debe, llevar un inventario si es que ofreces productos, o saber cuáles son los servicios que más vendes. Eso lo puedes hacer con Venti, Venti.mx. Te dejo un enlace ahí en la descripción. Número 3. Saber cuánto te va a costar operar el negocio al año y tener por lo menos, por lo menos, un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de la vida del negocio. Es decir, que tengas de 3 a 6 meses de sueldos, de 3 a 6 meses de renta. Por si no entra ningún cliente en 3 o 6 meses, tú no sufras y tu negocio se pueda mantener. ¡Nunca va a pasar eso! ¿Te acuerdas del COVID? Número 4. Haz contenido de tu negocio. Haz videos para Instagram, para YouTube, para tus estados de WhatsApp, para lo que sea, pero genera contenido de tu negocio y para tu negocio. Invierte en publicidad. Encárgate de que todo el mundo sepa que tú, tus productos y tus servicios son lo mejor que hay. Puedes invertir en radio, que nació en 1901, y aún, aún millones de vehículos lo tienen instalado. Invierte en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pero por ningún motivo se te va a ocurrir invertir en prensa escrita o en medios impresos que no sirven para nada y solamente contaminan. Eso se murió. Número 5 y muy importante, levántate temprano porque la suerte se reparte de 4 de la mañana a 6 de la mañana en cualquier país del mundo donde estés. Esa es la hora en la que se sirve el éxito y la suerte. Si quieres saber más sobre negocios e inversiones reales, sígueme en Instagram o YouTube. Estoy como Juan de Ávila MX. Este es mi número de WhatsApp. Y te recuerdo que no existen las fantasías estas del trading que te van a hacer millonario de la noche a la mañana o estos rateros que te venden acciones de Amazon por reducción de 50 dólares. Cuídate mucho y nos vemos en el que sigue. Gracias.